¡Hola niñas y niños! Nuevamente con ustedes Valdomero el Búho y Mr. Mata. ¡Hola! Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¡Oh! Así es. Vamos a hablar de una de las necesidades básicas del ser humano. Esa necesidad es la vestimenta o la ropa. Así que, ¡acompáñenos! Vamos. Antes que nada, la principal razón de la ropa y vestimenta es la de proveer protección en contra del calor, el frío, el viento y la lluvia. Nosotros sabemos que los climas extremos pueden causar daños a nuestra piel y cuerpo. La importancia de la ropa es la de protegernos, cubrirnos y hacernos sentir atractivos y ayudarnos a movernos de un lugar a otro con comodidad. ¡Oh! ¡Hola, Valdomero! ¡Hola, Mr. Mata! ¡Mr. Mata! ¡Sí! Dime, Valdomero. ¿Por qué traes toda esa ropa puesta? Bueno, es que pensé que iba a hacer frío, pero por lo visto no necesito este tipo de ropa porque es la temporada de verano y hace un calor tremendo, casi 100 grados Fahrenheit. Entonces, yo realmente no necesito esto. Voy a quitarme esta ropa que no es la adecuada y, como ustedes pueden ver, esta ropa no la necesito. Aquí, como ustedes pueden ver, es una granja. Y aquí, para poder trabajar, necesitas ropa especial. Aquí, para poder trabajar en sitios como este, granjas u otros lugares similares, necesitas zapato o calzado apropiado. En este caso, yo tengo mis botas y pantalones de mezclilla y una ropa de franela. Y, por supuesto, no olvides ponerte tu sombrero porque el sol te puede quemar la piel. Y así, estamos listos para trabajar. Pero, realmente no quiero trabajar aquí. Así que, continuamos. A través del tiempo, el tipo de ropa y moda han ido cambiando de acuerdo a la época. La vestimenta o ropa apareció en un principio con la necesidad de los seres humanos de protegerse del frío con las pieles de los animales que cazaba. Así que, como ustedes pueden ver, la moda va cambiando a lo largo del tiempo. También es importante mencionar que el tipo de vestimenta cambia de acuerdo a la región del mundo y costumbres, ya que muchas de esas vestimentas indican identidad nacional, cultural o religiosa. La ropa la pueden comprar ustedes en tiendas especializadas para ropa como esta. Hay gran variedad de colores y estilos. Mucho para escoger. Para niños, mujeres, hombres, etc. Para todo el mundo. Bueno, ¿qué les pareció el tema de hoy? Muy interesante, ¿no es así? Como ustedes pueden ver, Valdomero y yo estamos vestidos muy elegantes, porque vamos a ir a una fiesta. Recuerden, siempre hay que estar vestidos de acuerdo a la ocasión. Hasta la próxima. ¡Adiós!